La Corte Suprema de Justicia del país dice que el uso del sistema E-Verify para verificar números de seguro social no es inconstitucional. ¿Qué significa para Oklahoma? También, un día después de la sentencia, amigos y familiares del farmacéuta Jeremy Ersland critican la sentencia. Además, tendremos un fin de semana largo. Estudio parece indicar que no todos descansan. Y más adelante, T30 Deportes, todo listo para uno de los partidos más anticipados del año. Hablo, por supuesto, de la gran final de la Champions League entre el Barcelona y el Manchester United. Y además, la selección mexicana este sábado buscará la revancha frente a su similar de Ecuador. Lo creo y mucho más en Deportes. Y si piensa tomar vacaciones este fin de semana, entérese que están buscando las autoridades. Tenemos esto y más a continuación en T30 Noticias. T30 Noticias La Cámara de Comercio de Oklahoma reaccionó ante la decisión de la Corte Suprema para avalar la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, la cual obligaría a las empresas a usar el sistema de verificación instantánea conocido como E-Verify y penalizar a los empleadores que contraten indocumentados. Nosotros anticipamos que todos los estados van a continuar proponiendo estas leyes. Fueron cinco jueces los que votaron a favor de sostener esta medida. Tres en contra, uno se abstuvo. Este profesor de leyes de la Universidad de Oklahoma explica por qué dijeron que no era inconstitucional. Decidieron eso porque la ley estatal está siguiendo de cerca a la ley federal y no la está contradiciendo. Según el analista, fueron los cinco jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia los que votaron sosteniendo que la medida no es inconstitucional. Rápidamente muchos se apresuraron a decir que estos jueces votarán a favor de la ley SB 1070 de Arizona y dirán que no contradice las leyes de inmigración. El profesor de la Universidad de Oklahoma se atreve a decir que no será así. En el otro caso pendiente de Arizona, que envuelve el poder de los oficiales de policía para parar individuos en la calle y pedirle sus documentos, esa ley es muy diferente de cualquier ley federal existente. Entonces hay más oportunidad de que los jueces de la Corte Suprema, incluyendo los jueces conservadores, van a votar para anular la ley de Arizona que actualmente está en la Corte de Apelaciones. Pero aplicar el sistema de verificación inmediata de trabajadores y verify tiene un lado negativo, dice Cohen. Este tiende quizás a dar un incentivo a los empleadores a discriminar personas que puedan parecer indocumentados o parecer que no son de este país. El sistema IVERIFY es proporcionado vía internet por el servicio de inmigración de los Estados Unidos. Es gratis y en su página de internet dice que solo toma unos minutos o segundos hacerlo. Es voluntario, dice el gobierno federal. En Oklahoma, la ley 1804 obliga a las empresas que trabajan con el gobierno estatal a revisar el estatus de sus trabajadores, pero no de las empresas privadas. No me va a sorprender que Oklahoma pase una ley como esta, dice Randy Cohen. Pero más allá de que no sea inconstitucional obligar a usar el sistema IVERIFY, el presidente de la Cámara de Comercio de Oklahoma dice que no es un sistema confiable. Al final, perjudicará a los inversionistas. Una de cada cinco personas verificadas está correcta, dice. El problema con esto es que el sistema de datos es bastante impreciso. El profesor. Sobre ese tema, el representante Randy Terrell dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia le daría discreción a los gobiernos estatales para pasar leyes similares, pero agregó también que no necesariamente impulsaría una de este tipo, ya que hay una hostilidad de parte del presidente de la Casa de Representantes en contra de las leyes inmigratorias. Vamos a ver qué sucede con nuestros funcionarios electos en nuestro reporte desde el Capitolio. La gobernadora Mary Fallin firmó dos propuestas de ley destinadas para ayudar a los miembros del ejército militar y sus familiares. Una de ellas le otorgará becas a los hijos de los militares que fallecieron después del 1 de enero del año 2000, mientras que las otras dos propuestas prohibirían que los soldados viajen al extranjero si es que su ausencia afecta un acuerdo de custodia de sus hijos. En cuanto a educación, la gobernadora Mary Fallin también firmó una ley que modificaría el sistema para otorgar becas a estudiantes discapacitados. Tras la aprobación, el ahora Departamento de Educación que se encargará de distribuir estas becas y no los distritos escolares. Esta ley aclara que los padres pueden utilizar las becas solo para pagar las cuotas de las escuelas privadas, servicios y terapias para cubrir las necesidades del estudiante, entre otros. También la gobernadora declaró que el estado de emergencia seguirá en efecto en 68 condados de Oklahoma por los soldados a principios de esta semana. A su vez, la Administración de Emergencias Estatal anunció que hay un total de 10 víctimas hasta el momento y 238 personas heridas debido a este mal tiempo. Por su parte, el Servicio Meteorológico anunció que tres de los siete tornados que impactaron en Oklahoma han sido de una magnitud EF4. Estos tornados fueron los que azotaron las ciudades de Piedmont, Chiquishe y Coltsby. Generalmente, un tornado de nivel EF4 conlleva vientos que oscilan entre 166 a 200 millas por hora. Y tras el tornado en Piedmont, la policía de Oklahoma City junto a la Convención Southern Baptist establecieron un centro de artículos o posesiones perdidas y encontradas. En dicho lugar, las personas que hayan perdido alguna de sus posesiones pueden acudir a la iglesia First Baptist Church para ver si estos las encuentran. A su vez, todos aquellos que hayan encontrado diferentes artículos pueden llevarlos a este establecimiento. Estamos en la primera etapa de este proceso, pero queremos dejarles saber a la gente que este es el lugar donde pueden recuperar sus pertenencias y también el lugar para entregar artículos que hayan encontrado. El establecimiento para artículos perdidos y encontrados en la iglesia First Baptist Church, ubicado en el 15 de la avenida Jackson Northwest, está en la ciudad de Piedmont. Dicho centro estará abierto todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y si usted sufrió algún daño en su propiedad debido a los tornados, al Departamento de Seguros le invita a que tome los siguientes pasos. Inspeccione los daños de su vivienda y tome fotos. Proteja su propiedad de más daños y haga algunos arreglos si es necesario. Si lo hace, asegúrese de guardar los recibos. A su vez, haga una lista de todos los materiales que han sido dañados. Y por último, contacte, por supuesto, a la compañía de seguros o lo hágase primero también. Como parte de los esfuerzos para limpiar las calles tras el tornado, las autoridades de Edmond han puesto un centro para la eliminación de desechos a disposición de los residentes de esa zona. Este centro estará abierto durante los días de semana en la Edmond Transfer Station. Este establecimiento para la eliminación de desechos en Edmond se encuentra en Edmond Transfer Station, ubicado al este de la Interestatal 35 sobre la Covel. El costo es de 15 dólares, pero puede recibir un descuento si usted presenta su licencia de conducir de Oklahoma y un recibo de luz o agua de esa ciudad. Para más información, llame al 216-9401. Aparece el número en pantalla. Vamos a ver en qué andan las autoridades en el estado de nuestro reporte de crimen. La unidad de investigación de la policía de Oklahoma City arrestó a un individuo en conexión al homicidio de un hombre en el noroeste de la ciudad. Los oficiales detuvieron a Danny Lee por supuestamente cometer el asesinato de Marcus Lewis con un arma de fuego. Los investigadores creen que ambos individuos habrían entrado en algún tipo de altercado previo a que Lee disparara a esta víctima. En este momento, no hay más sospechosos en este caso y creemos que este individuo es el único responsable. En más información, amigos y compañeros de trabajo del farmacéutico Jeremy Ersland dicen que la sentencia de por vida es demasiado dura. El jurado sentenció a Gerard Ersland a cadena perpetua por homicidio en primer grado. Ersland disparó a Antoine Parker, de 16 años, seis veces en el intento de robar la farmacia que Ersland estaba atendiendo en mayo del 2009. La oficina del gobernador dice que cualquiera tiene el derecho de petición ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional para solicitar que se conmute esta sentencia. El FBI está en busca de un hombre por el robo de un banco en Oklahoma City. El incidente ocurrió en una sucursal del Banco de Oklahoma cuando el sospechoso le exigió a los empleados del banco a que le dieran todo el dinero. Según testigos, el sujeto manejaba un vehículo Volkswagen Jetta presuntamente gris o blanco. Si usted tiene información para identificar al sospechoso, comuníquese inmediatamente con las autoridades. Vamos a hacer una pausa, pero al volver, si usted no toma precauciones este fin de semana, largo le podría salir muy caro, le contamos, porque en tres minutos.